El primer circuito de la noche, arrancamos... Ecuador entero vibra y cuenten conmigo, fantásticos y vengadores, arrancan en... 5, 4, 3, 2, 1, ahora, y así comienzan, enfrentándose uno a otro. Vamos chicos, vamos, 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 increíble como se están enfrentando Micael Escobar y Caterin Peralta también, y la familia que nos está viendo, Carranza Díaz, Mercedes Carranza y Yadiera Díaz. Vamos chicos, vamos, ahí se están enfrentando con toda la gente, le hace barra a los fantásticos, la gente a los vengadores, como vienen con todo. Ay, 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 ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos chicos, vamos, Dani Andrade también que está de cumpleaños, un abrazo grande. Continúan ellos enfrentándose, la tabla está muy justa, la tabla está ahí, toca la campana, y toca la campana. Vamos, 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 arranca lo siguiente, increíble, ahí está Zayleni, ahí está Zayleni, también está Nathalie Carvaja, la familia Estupiñán Ávila, en Esmeraldas nos está viendo, y desde Machala, también, Tailo Aiza. Díganme, escríbanme también, ¿dónde nos están viendo? ¿De dónde nos ven? ¿Y cómo se llaman? A través de Edo Andrade Jota en Instagram. ¡Gran! Ahí estamos, Ladisita Gurumeli también que nos está viendo, un abrazo grande, y Espinosa Márquez también, la familia. Vamos chicos, vamos, 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 continúan, continúan con toda la fuerza, toda la fuerza conectados. Esto es BLN, la competencia, programa en vivo, y toca la campana, la ventaja la siguen llevando en este momento. Los Vengadores, Joan Miguel Peralta León, cumple 12 añitos de parte de su primo Galo, que lo está viendo, fantásticos de corazón. Y así nos saludan, vamos, 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 no se detengan, Nathalie se enreda, pero ahí continúa la ventaja, la siguen llevando en este momento los Vengadores, pero ninguno se queda atrás, los puntos, los puntos, hay que lucharlos hasta el final, hasta que ese campanazo podría colapsar una de los Torres, y podría retroceder a uno de ellos. Vamos chicos, vamos, vamos, ahí viene Nathalie, increíble Nathalie, metiéndole toda la fuerza, toda la garra, ahí vamos, toca la campana, ahí viene Diego, Diego que está emocionado porque muy pronto a la pantalla de Canal 1 llega Betty la Fea, ahí estamos viendo a Diego, vamos chicos, vamos, 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 y también la vemos a Maffer Pinkay, mira la técnica que usa la Maffer Pinkay, árbol de bosque de cuento encantado, así se llama, estira las piernas largas, 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 y así se ve, vamos chicos, vamos, 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 ninguno se detiene, y ahí continúa Diego, la está tratando de alcanzar, pero faltan dos niveles, nada más para los Vengadores, y ahí toca la campana, vamos chicos, vamos, 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 increíble, cómo lo están haciendo, ninguno se detiene, la señora Marcela Mejía que nos está viendo, toca la campana, y feliz cumpleaños también a Betty Pérez que nos está viendo, un abrazo grande, ahí viene Careca, Careca va a dar ese campanazo al final, tan, 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 va a poner los vasos, va a poner los últimos, ¿qué pasó?, se detuvieron los Fantásticos, ¿qué ocurrió?, ¿qué pasó?, Natalie, están un poco moletos, me están diciendo, veo, Natalie se retira, y ahí estamos viendo, toca la campana, y esta, esta victoria es Vengadora, pero mientras festejan los Vengadores, veo polémica del lado de los Fantásticos, ¿qué es lo que está ocurriendo?, la veo, Natalie, muy molesta también, ¿qué, qué pasa, Natalie? Lo que pasa es que si pierden por mí, está bien, es mi culpa, mil veces han perdido, y ahorita se hacen, Diego, en personal, se hace el que está lento y que no puede poner los vasos, yo he robado todos los días para que me hagan competir, y porque pierdo una vez, me hacen bullying, y me dicen, no, es que pierdo por ti, no han perdido solo por mí, han perdido por algunas, que me caen bien y que son mis amigas, pero no solo han perdido por mí, miren la tabla de ayer, ¿por quién han perdido?, cuando yo le pedí a mi capitán que me haga jugar, y sin embargo han perdido, han perdido, no es mi culpa de que hayan perdido, y Ángela y Dominic, que han jugado, han perdido, y punto, es su problema, han perdido por algo, porque ustedes no pueden, pero me tienen que dar la oportunidad a mí, a perder, pero sin embargo, cuando pierdo, hacen el bullying, y dicen, es que has perdido por ti, bueno, sin embargo, otras noches, han perdido por otras personas, y te sientes atacado por parte de tu equipo, quiero escuchar, y me echan la culpa a mí, y me echan la culpa a mí, por haber perdido, excelente, no soy, no soy la mejor competidora, sin embargo, pongo mi corazón y mi garra, por ganar, por querer ganar, pero cuando otras han perdido, han perdido, cuando otras han perdido, no le han dicho nada, bueno, sin embargo, que han querido participar en esos momentos. Muy bien, ya entendimos, nos quedó clarísimo. Ángela, ¿están contigo? Bueno, entendemos, no siempre se gana, no siempre se gana, es verdad que atacan a Nathalie. Nadie le echó la culpa, todos tenemos nuestros errores, nadie te echó la culpa, pero me estás diciendo que... Vamos a escuchar a Diego, perdón, vamos a escuchar a Diego. Veníste pues, a ver mijo, ¿se alteró la colorada o qué? Ok, puntualmente contigo. Dicen que la acusas de que por ella perdieron. Bueno, primero nomás igual que una mujer, porque es una mujer, pero sí, por ella perdimos. Me gusta hacer directo nada más, por ella perdimos y punto. Bueno, pero a ver, ya el momento que llegó Nathalie, igual la ventaja la tenían los vengadores, ojo. La ventaja la teníamos nosotros. Pero sin embargo, bueno, como lo dice ella, a veces se pierde, a veces se gana, pero esta vez perdimos por usted, Nathalie. Bueno, Diego, claro, Nathalie sigue hablando con el videoball, no sé con quién está peleando. Bueno, yo Mayra Cedeño, la voz de la verdad. Lo que pasa es que Nathalie está muy alterada, a nadie le echó la culpa, o por lo menos yo no escuché a nadie que le echó la culpa. No será que usted se está desquitando, no será que usted se está desquitando con Diego por culpa de que se le vino el amor antiguo que tuvo en la cabeza, tal vez. Se le está desquitando. Ok. Muy bien. Nathalie, nos calmamos, está bien reclamada, pero usted ya está como que está en fiesta patronal. Vamos a darle ahí nomás. Hay que aprender también a reclamar, ojo. Uno puede estar molesto, pero hay que saber hacerlo. Digamos, usted, su íntima amiga. ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Entre capitanes se han puesto de acuerdo para cuando juega Nathalie, que juegue Zaylenis también. No porque sean las peores del equipo, ojo, porque todas tenemos un bajo rendimiento y estamos mejorando, pero si Nathalie tiene un bajo rendimiento igual que Zaylenis. Pero no comparto tampoco de que Rodrigo y Diego se hayan puesto a gritar y decirle, ¿por qué la mandas? ¿Por qué la mandas? Discúlpame, no nos estamos ganando la plata vaca. Todos tenemos un corazón y una camiseta, y todos tenemos que jugar. Y tienen que ponerla, porque si no la ponen, ella seguirá en la banca. Es como yo lo dije, si yo no venía a entrenar, y yo seguí en la banca, nunca iba a jugar. Y el viernes no me voy a poder salvar. Pero si tú quieres, ella se está sacando todos los días el aire para entrenar aquí afuera, para competir en la noche, y si no la pones a jugar, no pasa nada, no pierde el miedo. Muy bien, vamos a escuchar, porque por asomarse en la ventana salió chispeada Nathalie también. O sea, eso es como que, mire, eso es como que, como lo interpreté yo, y creo que lo interpretó el público también, como que dice, bueno, vamos a mandar a las lentas para que, entre dos lentas parece que van rápido. Como que van en cámara lenta. Respeto la opinión de Maffer, a mí me cogió esta temporada como que fuera nueva. Estaba defendiendo Maffer, ojo. Sí, sí, por eso te digo, respeto lo que ella dice. Para mí son nuevos los juegos, ya los chicos tienen tres meses, creo, yo recién tengo tres semanas. Y nada, estoy viniendo a entrenar, y estoy poniendo de mi parte, y creo que se está viendo, nada más. Bueno, muy bien, yo creo que lo importante es el apoyo, así es como lo dicen, que leen el apoyo. Pero, Jimar, ¿es verdad que se ponen de acuerdo, como dicen, hoy vamos a mandar a Nathalie y a Zaylen? O sea, como ni para ti ni para mí. Mira, esos son rumores, acá todos tienen que jugar, y todos tienen la oportunidad de demostrar por qué están aquí. Si todos fuimos llamados y somos participantes de este programa, es porque tenemos la capacidad para jugar en cualquier juego. Muy bien, ya creo que quedó clarísima esta situación. Arturo aplaude, está feliz por los dientes. Alguien más que tenga que decir, quizás escuchar al capitán. Porque usted también salió cipiado por ahí, que se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, y es justo lo que dice Nathalie. No siempre se gana, no siempre se pierde, pero no cuando se pierda, solamente es culpa de ella. Así es, mira, no sé por qué se corren esos rumores de que la mandamos uno a uno. Mira, sí, aquí nadie se gana la plata, va acá. Nathalie está entrenando, está mostrando, esta vez me pidió que la respalde, que le diga, ¿sabes qué? Vamos, confía en ti, compite, y está bien, ¿sabes qué? Yo por nominado, yo compito, aquí todos vienen a competir, y no es justo, y no comparte que le gritan a Nathalie que perdimos por su culpa. Porque otros días, vengadores han perdido, fantásticos han perdido, y no es porque seamos malos. Es porque del otro lado, el equipo bueno, así como cuando pierden los vengadores, los fantásticos estamos bien. Nathalie está mostrando poco a poco, y bueno, si ahorita salió mal, la siguiente vez lo va a mejorar. Muy bien, chicos, yo creo que es importante que ustedes y Rodrigo también lo salpicaron por ahí.